MIR Consultores presentó los resultados de su más reciente estudio latinoamericanos perspectivas acerca del entorno internacional segunda ola correspondiente al segundo semestre del 2023. Entre los temas consultados están el conflicto entre Israel y Palestina, así como Rusia y Ucrania. El 90.7% de los entrevistados se manifiesta de acuerdo en la posición que asumieron los gobernantes latinoamericanos ahí presentes, que fue de no suscribir ningún tipo de pronunciamiento, ni en favor ni en contra de nadie. 90.7%. En el tanto, América Latina es una zona de paz. 9 de cada 10 latinoamericanos en los diferentes países así lo expresan. En el caso del conflicto actual que se está viviendo en el Medio Oriente entre palestinos y judíos, el 70.3% expresa siempre con ese sueño de paz, de convivencia pacífica, de que estos pueblos deberían, deberían estos pueblos para poner fin a este tipo de confrontaciones, hacer un esfuerzo para convivir pacíficamente en el mismo territorio. Hay todo un movimiento a nivel internacional que está propugnando por la creación de un nuevo estado palestino que tenga como capital a Jerusalén Oriental y hasta este momento el 29.7% se apunta a esa propuesta. El 70% en este momento no lo hace. Sobre el pensamiento de que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos, un 83% está en desacuerdo. El 83% también se manifiesta en desacuerdo con ese principio, porque ha sido un principio de los Estados Unidos, de que América Latina es su patio trasero y nadie tiene derecho a entrar en este patio, a intervenir en este patio. 83% está en desacuerdo con que nosotros somos un patio trasero de los Estados Unidos. El universo estimado del estudio es de 131 millones 116 mil personas. Se tomaron dos muestras, una de 6.221 entrevistas y en medio de esas se realizaron 1.200 más para un total de 7.421. El margen de confianza del estudio es del 95%. Esta encuesta se realizó en 12 países de América Latina y el Caribe. Noticias 12, Darlen Tellez.